... Estamos en el cazadero, a pocas horas de haber sido operado. ¿Cómo te sentís, Oscar? Bueno, ahora me suena bastante bien. Un poquito, imaginate, mareado de la inyección, pero lógicamente no llegan completamente bien. ¿Estaba nervioso, Oscar, antes de la operación, señora? Bastante. Pero es así que no pude dormir en toda la noche. ¿Quién le operó? El doctor Cobaro y el doctor Ford. ¿Cuánto duró la operación? Veinte minutos. Hay una cosa que queremos acabar, dejarla bien sentada, porque muchos dicen que te deben una piña. Nosotros vamos a preguntarle al perico qué pasó. Mira, es muy sencillo. Y después es lógico, cuando se toman estas cosas, siempre se vuelcan para otro lado. Bueno, fue un juego, siempre estábamos jugando. Lo desgraciado fue que había tenido un entrenamiento y había varios compañeros. Entonces estaban Oscar y Daniel, como los dos son grandes amigos ya hace tiempo, se pusieron a jugar y dio con tan mala fortuna que Daniel levantó la cabeza y le pegó en la parte del masilar. Desgraciadamente nadie esperaba eso, dado que uno conociendo el carácter de Oscar y todo, él se quedó en el suelo y decía, llamé a un doctor, llamé a un doctor. Pero como uno lo conocía, sé que yo quedaba tres tantos de los chistes de él. Pero desafortunadamente no fue así. Y tuvieron que operarlo con un resultado que todos conocen. Bueno, pero ya lo vemos muy bien, así que veinte días sin fútbol, después entrenamiento y derecho a la primera, ¿no es cierto? Sí, creo que el doctor me dijo un mes más, más o menos. Pero creo que ya mañana te puedes levantar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo aquí a mi lado, a mi derecha, tengo un personaje de River, la borba matosa. Qué mala suerte, ¿no? Sí, justito ahora que te toca dentro de la fecha que no se pondrá bien. Contra boca de Dios, no es igual. Te deseamos mucha suerte y mejoría para pronto. Gracias a todos. ¡Apá! 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 ¡Apá!